Buongiorno cari amigos, da Pablo, el giorno de hoy voy a fare abdominales, son un poquino apanato, he portato con este gilet porque debo estar en forma, no solo en forma, por la salute, o un hóspite, me he trovato a Enrico que estaba tirando en basquilla, ahora Enrico viene a fare con mi puestos abdominales, no importa que tu no hay el gilet o el gilet, o si te mete en forma, ya en tanto tu se guarda, ya todo cambio yo guarda, los ánimos arriba anda solo, pero va bene, Enrico como estas, tu todo bene? Saludos fisima, la energia explode, vamos a fare un circuito de abdomen, voy a fare 8 ejercicios de abdomen, vamos a fare 30 segundos de laboro con 18 segundos de recupero, si sera un momento donde, si es la fatiga, pero no, no eche problema, no eche problema, lo importante es andar avante fino, ande tu riesca, nessuno compite con nessuno, lo importante si volvemos un abdomen cosi, velo firme, tónico, hay que avinarle una sana y correcta alimentaciones, aunque dormir es bene, que es importantísimo, ok Enrico, vamos a iniciar, vamos a iniciar, yo me meto mi gilet cosi yo, esmaltisco un poquito, para las personas que no nos giran, no hay problema, pueden prender también el saino, un saino casa lo pide, un saino lo limpio con confecciones de agua, de vino, de algo que sea pesante, todo defiende la capacidad de cada persona, Enrico, raccontami, que sport te gusta hacer? No, no hago nada, pero cada vez vengo a jugar a basket, ah que bello, que bello, que bello, hay alguna squadra de la NBA que te piacciono? Bueno, Lakers, eh, Griswitz, ah, te piacciono vincere fácil, sabes que, sabes que a mi, hay una squadra de la NBA que me piacciono tantísimo, y todo el mundo las valuta, sabes cuáles, Boston, Boston se entiende una squadra de jóvenes, tranquilos, yo gano serenamente, y es cosi, ok, perfecto, me meto mi gilet, vamos a hacer este circuito, estos ejercicios, ok, prepárate, prepárate enrico, ya son pronto, voy a cercare mi timer, y vamos, y iniciamos, iniciamos nuestro circuito, brucha, bruchadome, no? ok, mi timer, me meto mi timer, oh, cuál ha, está bien, es cosi, este cual? ok, perfecto, vamos a meter mi timer, prepárate enrico, que vamos a iniciar, 3, 2, 1, vía! Nuestro primo ejercicio, nuestro primo ejercicio va, avante, giro, giro, lato, de fronte, 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 lato, si, si, ah, va, tu riesgo, tira, tira, ok, perfecto, si, 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 cuesta tocado, ya no pasa, no, contigma, contigma, ok, perfecto, oiga, ya he dimenticado la caseta, pero tu, tu lo sientes un poquito, nuestro próximo ejercicio, lo vamos a desdrayar, vamos a salir con la mano, ok, guardo, me desdrayo, salgo, dietro, mano, va, échalo, su, va del dietro, dietro, oiga, cuesta el llevoto ya se siente, bravo, bravo, rico, va, su, ok, la belleza costa, no, ta, 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 ok, perfecto, cual sigue, vamos a hacer el plan, 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 plan de lato, guarda, vamos a hacer primero un lato, y después echamos el otro lato, guardalo, 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 meto la mano, abro, nuevamente, tra, abro, nuevamente, tra, abro, nuevamente, tra, abro, tra, metro, abro, tra, abro, el precio de la belleza, de la salud, ok, continua, 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 si, madre de dios, bebe agua sin riesgo, bebe agua sin riesgo, nuestro próximo, cambio de lato, cambio, 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 meto la mano, abro, meto la mano, abro, meto la mano, abro, meto la mano, abro, abro, meto la mano, abro, meto la mano, abro, labora tu ritmo, meto la mano, tra, meto la mano, so, meto la mano, so, meto la mano, so, meto la mano, so, meto la mano, madre de dios, vamos a terminar con más mountain climber mountain climber mountain climber giramos la gamba mountain climber guadalo qua, giro uno, tres, gira gira, gira gira, si si, gira gira, estamos escalando la montaña si, si si, si si, si si, gira gira gamba gira gamba gira gira gamba si gira 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 ok a eso vamos a hacer plan abro y giro gamba dietro no ven en saltelo en saltelo en saltelo salto, saltelo guadalo qua saltelo vamos, vamos 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 si 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 El precio, todo en esta vida es un precio, todo este esfuerzo vendrá pagado. Skipping, skipping. Skipping, guarda. Uno, dos, tres. Va, ponte, ponte, ponte. Skipping, uno, dos, tres, ponte. Skipping, pa, ponte. Skipping, pausa. Topia, plan. Topia, plan. Topia, plan. Topia, plan. Topia, plan, vándalo, va. 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 Salgo. Va. Toco. Uno, dos. Echendo, lentamente. Salgo. Toco. Echendo. Salgo. Toco. Echendo. Salgo. Toco. Echendo. Ok. Manca uno, manca uno. Manca uno. Mano, toca gomito. Gomito. Ginoquio. Mano. Gomito. Vamos a hacer esto, guarda. Toca. 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 Yo con el gilet. Siento piú la fatiga. Vamos, vamos. Vamos, vamos raga. Vamos. Aunque yo me stanco. Yo me stanco de piú. Ok. Va. Perfetto. 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 Si. Ok. Allá vamos finito. Vamos a repetirlo nuevamente, dale. Último esfuerzo. Último esfuerzo. Segundo. Segundo. Último esfuerzo, dale. Puesto. Puesto cuando no es el guerriero. El guerriero que soy tú. Va. Sonido. ¡Ahhh! ¡Resiste! ¡Prende un coche de área! ¡Prende un coche de área! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Prende un coche de área! ¡Ahhh! ¡Resiste! resiste, prende un coche de área los superpoderes me dan energía, superman espartaco, dame tu energía guarda, salgo uno, uno dietro, dietro bravo perfecto, respira profundo te recuerdo, tú vayas a tu ritmo si soy estanco fuérmate, espera el próximo ejercicio tú no compites conmé continúa si dietro, atrás ¿cuál continúa? plan, plan dale Enrico, dale estoy apenas dichotomando abro 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 me masacro con el gillet me masacro cambio de lato circuito eficaz para las dobles respira profundo, para tu ritmo mountain clive, giro piede mountain clive, giro piede se siente la fatiga, normal no se si es el ejercicio o el sole el turua abro fiuudo abro fiuudo saltelo, saltelo 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 pescadelo se deja de desplazar dale, vanca poco skip it Esquipi Importe, va 1,2,3 Esciende Esquipi Va Torre Esquipi Va Va Vas Manca la 2 Dopia plan Vamo Dopia plan Stop ice Sacbu Da, ultima forza Dai, dai, dai Ultimo ejercicio Ultimo Ok, continuo Gomito tope Good knock Si, sesente Continua Si Si Dai Enrico Dai Eh No esta to fácil Enrico, no? Grande, grande Grande, grande La energia explode Tu a casa lo repite 3 voltas, no? Porque tu a casa seis Seis dentro en casa, en la ombra, no? Hemos faltado dos pies fatigas Hemos faltado tres fatigas El ejercicio El peso Y el sole Enrico El ejercicio Y el sole Grande, grande Enrico Dime, como te sentito? Eh Estas gustando Tu toco este esfuerzo vendra apagato, ricordate Nesuno te regala niente Nesuno te regala niente Ah Allá no finito Ah Toma rimasto yo Yo creo que rimasto Un po' ya Un po' ya Un po' ya Ligero Con cueste Con cueste gilet O giboto Ah Ah Guarda Ah Eh Igual o pelio? Ah Ah Invito a todas las personas A que se inscriban A este canal Si tu ancora No te has inscrito Inscríbete Enrico, tu te has ancora no te has inscrito, no? No, ahora si me inscribo Mira comando No importa No voy a dimenticar Una sana y correcta alimentación Buona hidratación Tutto con moderaciones y pofares Va bene? La vida es solamente una Vai La energía explode Pa! Molto bene? A la proxima De Cuore Pablo Chao, Chao Rico Chao Go Pro apaga video